Yo creo que esos mojitos son los más ricos que se han visto según tú, ¿verdad? Gracias, Mara, están riquísimos. Víctor, estamos aquí presentes para hablar de belleza de verano. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, estos días... Es viernes. Exacto. Es viernes, la gente estaba en la playa, es fin de semana. Es verano, el verano llegó. Y con eso nuevos secretos consejos para este verano, ¿verdad? Ok. Tenemos a la guapísima Alelí o Arelí. Alelí. Sí, es que ese nombre es tan original, Alelí, la verdad, es very nice, muy bien. Mira, aquí con la modelo les estoy dando un look súper natural, en lo cual no ocupas ni pinza ni secadora, solamente ocupas tu shampoo especial. No. Así, claro, el shampoo lo que vamos a hacer es que te vas a lavar tu cabello, lo vas a acondicionar, y cuando lo estés acondicionando con tus propios dedos lo vas a desenredar. Ok, o sea, no usas cepillo. No usas cepillo, porque una vez que usas el cepillo haces que el cabello se esponje y que le dé un poquito más de frizz. Cuando salga vas a utilizar acondicionadores llevables, los cuales te van a proteger del sol, del calor, de la tierra. O sea, ese acondicionador que te lo dejas en el cabello. Te lo dejas en el cabello, no te lo lavas. Muy bien. Después das unas gotitas de aceite, de las puntas hacia arriba, y lo dejas secar. Ok, o sea, que nada más el aceite va a ir como acá, abajo. O sea, te enfocas en las puntas porque suelen ser las resecas y las que lo ocupan, y de aquí te vas hacia arriba. Ok. ¿Verdad? Y claro, contactos suaves para que no, una vez más, el frizz lo mantenga afuera. Ok. Con tus propios dedos puedes enrollar el cabello y dejarlo secar. Y este look está perfecto para la playa, el coctel, el mall. Me encanta porque es un look medio despeinado, pero obviamente arregladito. Claro, puedes mirar el frizz, pero es un frizz moderado. Claro. Sexy. Frizz natural de verano. Ok, veo que tienes otros productos aquí de que son estos productos. Para este verano, una de mis recomendaciones son los servicios de queratina. A ver, pero un momento, la queratina. Yo he escuchado leyendas, por ahí rumores, que eso te causa hasta cáncer. Mira, Fernanda, puede ser cierto, pero la verdad no. Ok. Todo en exceso hace daño. Claro. Pero lo más, lo importante es que donde te lo vayas a hacer, la persona que te lo haga sea certificada, que en el salón que te lo haga haga ventilación. Ok, que haya ventanas. Sí, porque la queratina lo que hace, bueno, no la queratina en sí, sino que un químico que contiene la queratina se activa con lo caliente que viene siendo la plancha y el aire es lo que genera ese... Cuando uno lo inhala, que provoque las toxinas. Claro que sí. Ok, perfecto. Por eso es muy importante que la persona que te lo haga sea certificada y lo sepa hacer. Perfecto, ir con una persona profesional. ¿Y los otros productos que tenemos aquí para el veranito? Mira, los acondicionadores llevables. Toda la mujer siempre hay que tener sus acondicionadores llevables. Muy bien. Yo le recomiendo cualquier producto que su estilista le recomiende. Hay de diferentes precios, ¿verdad? Claro. Pero lo que más se ajusta a tu bolsillo. Ok, perfecto. Que hay desde 12 dólares hasta millones de dólares. Claro. Todo lo es. Hay que economizar. Economizar, claro. ¿Y este azulito que me gusta en la botella? Mira, hay aceites y no todos los aceites son buenos porque es como el aceite de freír. Ajá. Que puede freír el cabello. Eso es muy importante que el aceite que utilices en tu cabello tenga protección solar. Oh, ajá. Protección solar. UV protection. Yo sabía eso. ¿Y esto, por ejemplo, no te es el cabello grasoso o depende? Es la cantidad que utilices. Es muy importante, niña. Ok. O sea, nada más. Este viene en Sprite, te da brillo y te va a proteger para el sol. Ok, me encanta el cabello aquí de nuestra modelo. Muy bien. ¿Y estas que tenemos aquí? Estas son mascarillas. Ok, pal. Yo les recomiendo, especialmente en este verano, que después de que vayan a la playa, a la alberca, regresen a su casa y se pongan una mascarilla para que el cabello se vuelva a reír. Hidratar. Ok. Y tú sabes por qué. Y que todo lo que tenemos. Es que imagínense ustedes, señoras, ya sabemos que las piscinas están llenas de quién sabe qué. Y el mar ni se diga, ah, pero bueno, mínimo el mar tiene la sal y se lo quita. Pero, o sea, el cloro ya está muy sucio, entonces hay que usar tratamientos para sacar todo ese exceso. Claro, un buen shampoo, yo les recomiendo los shampoos sin sulfato. Sin sulfato. El sulfato es lo que hace que haga la espuma. Ok. Y si compras un shampoo sin sulfato y no te hace espumar, no significa que no te está limpiando, sino que es un shampoo que te va a proteger tu color, te va a mantener el freeze fuera de tu cabello y lo puedes continuar con una mascarilla que lo puedes dejar en tu cabello hasta por cinco minutos, ok. Perfecto. Y vamos cerrando con este, ¿qué es? A ver. Esto es para, bueno, es para todos, para hombres y mujeres, pero yo se los recomiendo a los hombres que tienen un poquito de calvicie, ya sea en las entradas del frente, en la coronilla o en la parte de atrás. Tú sabes que los hombres van al parque con los niños y no les importa. Claro. Pero, ¿qué es? Esto te pones solando. Es un protector solano. O sea, para la gente que se está quedando calvita, ¿se pueden poner ahí un fin medio? Claro que sí. Muy importante, es protegerte siempre de soya, tu pie, tus ojos y tu cuero cabelludo que viene siendo el casco. Porque tú sabes, el cáncer está a la orden del día y los rayos ultravioletas son muy fuertes. Perfecto. Oye, Víctor, gracias por traernos estos productos. Obviamente, si quieren saber más información acerca de esto, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden buscar en Facebook, Víctor Mendoza, Facebook, o nos pueden visitar a la página de Salón Salonaruche.com por el 714-609-8000. Perfecto. Pues muchísimas gracias por sus contentos de belleza, tenis so much, muchas gracias, muñeca. Y bueno, esto es una buena idea porque hacemos una breve pausa.